Hoy, amigos, 7 y 59 de la mañana y a esta hora estamos enlazados con el ex ministro de la producción y también economista Daniel Córdoba, a quien le damos la bienvenida una vez más a UCI Noticias. Gracias por este nuevo enlace. Buenos días. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Bueno, sabemos que se han dirigido a la ministra de Economía, Manentoneta Álvarez, proponiéndole, además, romper ciertos paradigmas en esta etapa en la que nos encontramos en medio de una reactivación económica, al menos es lo que se espera hacer. ¿En qué consisten estas propuestas? Bueno, básicamente lo que hemos observado durante este periodo tan lamentable que nos ha tocado vivir en todo el mundo y en el Perú con particular rudeza, diría yo, es la debilidad de nuestras instituciones. Es decir, teníamos o tenemos una macroeconomía estable, una macroeconomía sólida, ciertas, digamos, disposiciones de libertad económica que nos permitieron crecer más que el promedio de América Latina. En algunos casos, en algunos años, nos consideraba una estrella de América Latina. Y de manera sostenida, además, ¿no? En las últimas décadas. Exactamente. Pero lo que ha quedado desnudado en este, digamos, de esa lectura, y yo creo de lo que ha sucedido, es que este crecimiento ocultaba en sus cifras macroeconómicas y en el análisis macroeconómico que hacían la mayoría de analistas reconocidos y colegas muy respetables, pero que se concentraron únicamente en estas variables. Paralógicamente, ahora se siguen volviendo a concentrar en estas variables de crecimiento, de apertura, que son fundamentales para que la pobreza monetaria se reduzca, pero le prestamos muy poca atención relativa a las instituciones. Por ejemplo, al hecho que el 70% de la población era informal antes de la pandemia, ya debemos estar en 80% seguramente, ¿no? Que la mayoría de la población no tiene acceso a servicios públicos mínimamente de calidad, a pesar de que el Estado tiene el dinero para prestarnos. O sea, hay un gran problema institucional en el aparato del Estado, tanto ejecutivo como a nivel, bueno, ejecutivo a sus tres niveles, que es central, regional y municipal. El Estado peruano ha ido engordando, 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 de una élite, diría yo, de clase media-baja o media-media-baja, incluso en algunos casos media-alta, ¿no?, que está en el Estado ya más de 20 años, mucha gente ya está enquistada en el Estado y que, lamentablemente, están trabando el desarrollo, no brindan buenos servicios y entonces hay que reformarlo. Entonces, mi misiva es un poco, va en ese sentido, ¿no? O sea, si tenemos a alguien joven en el Ministerio de Economía con energía que no está capturada por el estatus quo, bueno, hay que cambiar las instituciones y para eso hay que hacer reformas y para eso hay que tener coraje, que es el que yo trato de transmitirle, ¿no? Ahora, ¿se necesita un liderazgo importante para eso también? ¿Considera que tiene el potencial para eso? Bueno, por lo menos en un mensaje que le envió a unos egresantes donde ella estudió su maestría, que es en Harvard, le da ciertos consejos que, bueno, ella está en la posición ahora de poder seguirlos, ¿no?, de poder lograr que, por ejemplo, se reforme por inversión para que haya muchos más hospitales por asociaciones públicos privadas, que son los que mejor funcionan. Para hablar desde todo, salud es el sector en situación más crítica en este momento, pero también en educación hay posibilidades de potenciar mucho la educación a distancia con soluciones públicos privadas, con satelitales, ¿no?, porque las conexiones a Internet lamentablemente van a tardar mucho para llegar a todo el país, que son más costosas, ¿no? Hay muchos campos en los cuales, evidentemente, las carreteras, se pueden hacer, la carretera central, por ejemplo, ¿por qué no se hace la carretera central? O sea, es increíble que no tengamos una carretera central, porque lo que hay, por lo menos, digamos, la salida a Lima y más allá, es un camino rural. O sea, eso no se puede llamar una carretera, ¿no? De acuerdo. Ahora, siempre se ha dicho, y creo que con razón, que cuando se afrontan crisis se presentan las oportunidades para hacer cambios importantes. Un tema, por ejemplo, del cual se ha venido esperando alguna señal y nada es el tema, casualmente, de la informalidad, ¿no? La informalidad ha aumentado, pero se esperaba más bien que esta situación nos lleve a hacer cambios estructurales que nos permitan migrar a toda esta población informal, más bien encauzarla hacia la formalidad, que sabemos, desde luego, es un progreso, ¿no? Un proceso. Pero, ¿hay algún signo de que estas cosas estén en la mente de quienes nos gobiernan? Bueno, yo creo que la política, y es otro punto de la carta, la política en el Perú, en todo el mundo, es un ejercicio en donde priman las apariencias, priman la imagen y los mensajes que uno pasa y cómo calan estos mensajes o estos actos políticos, que son mensajes, ¿no?, en la población, ¿no? Y, en ese sentido, bueno, la mayoría de analistas políticos reconoce que el presidente Vizcarra, por ejemplo, es un gran actor político en el sentido que da, digamos, mensajes en los momentos, digamos, que tiene que darlos para mantenerse a un nivel de popularidad bastante alto, ¿no?, y toma riesgos en ese sentido, ¿no? Pero en el caso de las reformas institucionales es otro tipo de riesgo el que hay que correr, ¿no? Hay que correr el riesgo de ser impopular a veces, ¿no? Y hay que correr el riesgo de tomar medidas drásticas para lograr una popularidad en un plazo más largo, ¿no?, no inmediato. En ese sentido, sí, para mí es un llamado, digamos, para hacer una serie de reformas. En el tema de la informalidad hay que hacer cirugía mayor, ¿no? Ahí, por ejemplo, un tema clave es el de la titulación de los terrenos, la titulación, todo lo que Hernando de Soto en realidad viene repitiendo hace ya unos 20 años del misterio de Capital, en realidad, que es darle una, digamos, titulación y evitar que las ciudades crezcan, como lo ha detectado un estudio de GRADE recientemente, básicamente por invasiones y por tráfico de terrenos. La informalidad y la pobreza ya no es lo mismo. Hay mucho informal con mucho dinero, ¿no?, que se pasa de leyes, que se pasa, y lo vimos en la red orellana, qué sé yo, que manejan los registros públicos y que manejan, digamos, se manejan en la realidad del Poder Judicial de manera muy hábil, pero escapando, pues, a las regulaciones, escapando un mínimo de planeamiento urbano, que es lo que se necesita para que las ciudades, por ejemplo, crezcan bien, la gente tenga su titulación, la gente tenga agua, tenga pistas y veredas, todo eso es lo que está fallando, ¿no? El dinero se va en captación de rentas personales lamentables, ¿no? ¿En qué consisten, entonces, de manera más precisa estas reformas que propone para hacer los servicios públicos mucho más eficientes? Bueno, básicamente yo le sugiero, digamos, de manera muy, muy respetuosa, seis puntos, ¿no? Primero, organizar Proinversión, Proinversión es una entidad que cuando se llamaba COPRI, ¿no?, porque básicamente fue la entidad que lanzó las privatizaciones, funcionaba bien y ahora se ha convertido en un ministerio más pesado, que se hace mil preguntas y es complicado, ¿no? Otra institución que puede relancear muy fuerte es COFIDE, manteniéndola como un banco de segundo piso, pero incrementando mucho su capacidad de promoción que ahora está muy, muy limitada, es una entidad inocua, es una entidad que respeto también, pero muy pequeña y que ha actuado de manera muy tímida porque no ha habido un concepto de promoción económica adecuado, ¿no? En tercer lugar, le sugiero lanzar un programa masivo de la mano con el sector privado de obras por impuestos porque las obras por impuestos son una manera de colaboración público-privada para hacer obras, sobre todo de pequeña envergadura, que tienen mucho impacto a nivel local, ¿no? En cuarto lugar, también reformar el sistema de inversión pública, ¿no?, con, digamos, un sistema de asistencia técnica privada a los municipios y a las regiones, que muchas veces tienen los recursos y pero carecen de las capacidades técnicas para ejecutar esos presupuestos que, como sabemos, ejecutan con mucha lentitud y a veces terminan devolviendo plata al Estado, ¿no? En quinto lugar, y seguir, y esto lo escribí antes del acuerdo de gobierno a gobierno para la reconstrucción del norte con el gobierno de Gran Bretaña, ¿no?, es lanzar al máximo estos acuerdos, estos sistemas, en donde también se mejora la gestión de la inversión privada en obras públicas que va a ser, digamos, que es la fuente del servicio público, ¿no? Y, por último, en sexto lugar, sí, que se dote de un buen equipo para negociar con el Congreso, ¿no? Esto de la pandemia ha evitado, digamos, que se generen espacios de negociación un poquito más, digamos, privados al comienzo, entre el ministerio y el Congreso, ¿no?, para ponerse de acuerdo y no poner en el debate político a esos temas que se pueden, digamos, conversar y trabajar en conjunto. El Ejecutivo y el Legislativo no tienen nada de malo que trabajen en conjunto algunos proyectos de ley para mejorar la situación, digamos, económica, ¿no? Esto es importante, ¿no? Pero si hay un diálogo de sordos, hay como una... Yo supongo que la distancia social también se aplica a la política, se aplica a la política y eso ha evitado, pues, que se establezcan relaciones de confianza entre congresistas y el ministerio, cosa que sucede muy a menudo y no tiene nada de malo, ¿no?, porque tiene que conversar para ver hacia dónde va la agenda y qué cosa va a hacer con el país, ¿no? Esto último es muy importante, ¿no? Un puente de diálogo, pero además un puente técnico, ¿no? Interesante. Ahora, para esto se necesita voluntad política. No precisamente el presidente Vizcarra ha sido muy dialogante, más bien ha usado sus diferencias con el Congreso para un beneficio personal. Habrá que demandar, deponer un poco de estos intereses, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, digamos, el modus operandi político del presidente ha sido, digamos, le ha funcionado mucho el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento al enemigo público número uno, entre comillas, ¿no? Este, lo fue el fujimorismo, ¿no? Este, lo fue el Congreso anterior, este, bueno, en parte el Congreso actual puede también convertirse en algo así, eso no sería deseable, ¿no? Bueno, lo último fue las clínicas privadas. Yo creo que ese juego político no es incompatible, porque es un juego político y al final quienes hemos estado en política sabemos que eso es inevitable, pero por debajo de ese juego político se pueden hacer muchas cosas positivas, ¿no? Cosas que no, de repente, tienen impacto político porque tienen un impacto económico muy fuerte, ¿no? Y eso es lo deseable, ¿no? Esos puentes independientes del juego político que se va a dar y que, bueno, va a estar ahora concentrado en la carrera electoral seguramente a partir de después de Fiestas Patrias, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por este enlace con nosotros. Vamos a estar al tanto, entonces, a ver qué respuesta recibe por parte de la ministra. Bueno, yo con que la lea me es suficiente. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Conversamos con el economista y exministro de la producción, Daniel Córdoba, quien exponía, ¿no?, estas propuestas, estos planteamientos.